Me gusta el agua que corre, me encanta el oro que suena Canetar a los cuatro vientos como paloma de murera La caula de mis amores Que no se la doy a cualquiera Le están lloviendo tirajas al fruto de mis amores Y ya no me matan tus besos Y dime de esperar tus flores y yo solito me barajo ¿Por qué no tengo patrones? Y una de las margas te puede salvar Pero ten cuidado para la calle Cuando tomes copas no debes mirarlas Para cuando llores vuelvas a llenarlas Ya tengo un pie en el estreno y el viento no me detiene Y me gusta el siete de copas Porque siempre me la suerte Y tendrás que montar en arca Y si es que de veras me quieres Y una de las margas te puede salvar Pero ten cuidado para bajar Pero ten cuidado para bajar Cuando tomes copas no debes mirarlas Para cuando llores vuelvas a llenarlas Para cuando llores vuelvas a llenarlas Con permiso que sigue la reta compadre Reta saca compadre Cierro Reta Reta